¡Suscríbete! 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 ¡Escucha! ¡¿Quién sabéis?! ¡Judia Reyesita! ¡Aquí está para Michelle! ¡Eso es la Julia de todas las! ¡Suscríbete! ¡Se va a hacer eso! ¡Suscríbete! ¡No puede ver siquiera es así! Y das que no le incentrae a la��� Fourth because... ¡Escuchan! Todo en el amor es paso a paso Solo con calma Para poder entregar el corazón Y al final hasta el alma Esto va para Miami De parte de Chima Mayor ¡Escuchan! ¡Cumbia de la vecina! ¡Cumbia de la vecina! ¡Escuchan! ¡Cumbia de la vecina! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡No se m�abas! ¡Estáklame de la vecina! ¡Cumbia de la vecina! ¡Escuchan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!